¿Qué músico tocó en el semáforo, qué apostamos o el Gran Prix? Vaya currículum, ¿eh? Sí, podría ser cualquiera. Por trayectoria, tiempo, edad y herencia. Pachi. Yo digo que Pachi. Y ha cubierto muchos sitios diferentes. Uy, si yo soy muy mayor. Estáis hablando con mi segunda reencarnación. Estoy aquí antes que el piruli. ¿Qué músico empezó cargando el camión de Miguel Ríos? Uno fuerte, ¿no? Obi-Wan. Oye, que no te fías de la apariencia, que la persona que tú digas tú que blando en gae es muy fuerte, ¿eh? ¿Quién sabe? Correcto. Que yo me había olvidado de... Pero cinco años más tarde estaba grabando su disco directo al corazón. ¿Quién se quedó encerrado en un bar después de una noche movidita? ¿En serio? Pachi. Pachi. Pachi es súper fiestero, tío. Todo. Yo sigo pensando que es Mungi. Muy bien, correcto. Es que a Mungi lo veo muy despistadillo. Pues el dueño del bar me dejó echar una cabezadita, me sentía un poco mareado. Buah. Se olvidó de mí, se fue. ¿En serio? Y al final tuvo que la policía localizarlo para poder salir yo del bar. Eso sí que es rock and roll. Rock and roll. Correcto.